¡Canten con ganas! ¡Canten con ganas! ¡Una, dos, tres! Estas solas tardecitas que cantaba el rey David Hoy por ser un año oscura cantamos a... ¡Ay, qué ganas! Despierta, minta, despierta El día que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz vendría a noción Levantarte de mañana Mira que ya amaneció A la triqui-ti-triqui ¡Ra! A la triqui-ti-triqui ¡Ra! A la bio, a la bo, a la bim-bomba Mirta, a la bim-bomba Mirta, a la bim-bomba Ahora sí que le sople Le sople No tengo fuerza ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Para para la foto! ¡Ahí está! ¡Elías! ¡Qué delicioso! ¡Ya se bebe los botellas de vino! ¡Eso!